Ricardo, nuestra única preocupación debería ser salvarle la vida a ese pobre muchacho, que es bastante difícil. Además, hay que hacer una operación que es bastante compleja y hay que extirparle los tumores que tiene en el cráneo. Él no quiere seguir adelante si tiene que vivir como un monstruo. Ese no es el punto. No, el punto es que Joaquín se merece una vida diferente, no solamente sobrevivir a su operación. Tiene una cara. Yo se la puedo dar, Ricardo Turmán. Ay, qué va, lo que él quiere es que le publiquen un artículo en la revista donde digan, sí, es un buen cirujano, es lo único que... Eso no cambia para nada las cosas, Ricardo, por favor, una opinión. ¿Pero qué pasa con la luz? ¿Por qué la planta no prende? Están peleando por el caso de la lonitis ósea. Andrés quiere operar nada más el canal cervical y Mauricio le quiere reconstruir la carajo aquí. El doctor Hernández quiere operar. Entró a trabajar hoy. No, qué buena razón para madrugar. No, buena razón. Esos dos van a terminar matándose. No sabe. Bueno, ¿y quién tiene la razón aquí? ¿Qué? Los dos. Ay, pobre niño, Isa, ¿te imaginas el que erraba su cara normal para poder hacer su vida normal? ¿Te imaginas los papás lo que pueden sufrir con su hijo así? Pero, a ver, ¿cuál es el problema con la revista? No lo entiendo. Es publicidad para el hospital. El hospital lo necesita. El antes y el después de esta operación. A ver, Andrés, Joaquín necesita una oportunidad en la vida. De vida. De vida. Como director de este hospital. No, no, Ricardo, no, vamos a empezar otra vez. ¿Cómo que no tiene que hablar? No, 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 en serio. ¡Cállense los dos! Esto no es un asunto de orden personal. Si la familia de ese muchacho aprueba la operación, yo también la apruebo. No, no. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Y justo donde estoy trazando esta línea, en esa decisión, vamos a poner el pómulo. ¿Escucharon? Voy a tener pómulos perfectos. Bueno, Joaquín, perfecto es una palabra, es una palabra un poquito complicada. Me gustaría más bien que trabajáramos, por ejemplo, la palabra... mejor. Doctor, para mí mejor es perfecto. Gracias. Gracias, Joaquín. Vamos, mira, el doctor está dibujando mi nuevo rostro. Joaquín, queremos hablar contigo precisamente acerca de esa cirugía. Hijo, es que estábamos hablando con el doctor Guerra y él dice que esa cirugía que van a hacerte en la columna es muy peligrosa. Tal vez no sea una buena idea hacerte dos operaciones a la vez. Papá, por favor, no vayan a cambiar de opinión, ¿sí? Joaquín, seguramente el doctor Hernández te ha hecho muchas promesas, pero una cirugía de columna es bastante riesgosa. Podrías quedar cuadripléjico. Y no es para asustarte, es para que lo sepas nada más. No importa, mamá. Mi amor, te pueden hacer la cirugía plástica en otro momento. A ver, qué pena interrumpir. Doctor, qué pena interrumpir. Pero yo siento que, pues, hacer dos operaciones, dos anestesias, él necesita caminar, pero también necesita una cara. Mamá, mamá. Joaquín, yo sé que a ustedes les parece bien como estoy, pero es porque los padres ven a sus hijos perfectos. Pero yo quiero que los del salón me vean como nomás, que en el colegio me respeten. Quiero tener novia. No quiero que me señalen en la calle cuando camine, por favor. Gracias. Gracias, mamá. Todo va a seguir muy bien. ¿Preparada? Sí, doctor. Esta cirugía va a ser muy importante. Gracias por haberme tenido en cuenta. La realidad fue gracias al anuncio. ¿Todo bien? Ya me doy a interrumpirlo. Podemos empezar. ¿Y ahora podemos empezar? ¿Doctora? Claro que sí, doctor. Ya estamos listos. Todo listo, puede proceder, doctor Guerra. Muy bien. ¿Pisturí? 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 Aquí ya está todo en orden. El paciente es todo suyo, doctor Hernández. Muchas gracias, doctor Guerra. Me encanta comenzar donde usted termina. ¿Todos listos? Bien, concentraditos, ¿no? ¿Pisturí? Bien, yo creo que los injertos encajaron perfectamente y creo que después de este último punto, este señor se puede parrar más si quiere. Muchísimas gracias, Joguita. Muchísimas gracias, Tamayo. Nos fuimos a este... Qué bueno. ¿Qué pasa, Tamayo? No encuentro la presión, no está registrando. No, hay que se me vaya, Tamayo. Un momento, no, no, no encuentro la carótida. Tenemos filtría, solamente. Tienes reanimación, rápido, rápido. Con toda la perra, fuerza. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cargando, despejen, despejen. Signos estables, el paciente está fuera de peligro. Muy bien, muy bien, muy bien, doctora Riva. Felicitaciones. No, doctora, sus majades parece que son revitalizantes, ¿verdad? Muchas gracias. Les mandan el negocito, si no.